¡Hola, hola mis amigos! Yo estoy bien con ustedes y hoy les tengo un rico jugo de tamarindo, delicioso, casero y no tenía, porque usé todo el tamarindo, no tenía para tornar y le puse esta cubita grande aquí, ¿verdad? Se ve una chulisnana, así que si te interesa, quédate y juntos disfrutemos de este rico jugo de tamarindo. Bueno mis amores, para nuestro jugo natural de tamarindo, necesitamos, ¿verdad? Pues lógicamente tamarindo. Esto lo puede conseguir en cualquier supermercado, Walmart o supermercado chino. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a ir sacando lo que es la cáscara del tamarindo. Se va a recoger en un recipiente. Esto sale bien rápido, ¿ok? Lo saca y esto es un juguito para que se pueda hacer limbel. Entonces esta raíz o esta pelito que usted le deja aquí como una raíz, usted se la va a quitar también, ¿ok? Vamos a sacarle todo esto. Y esto lo vamos a poner en un poquito de agua tibia, ¿verdad? Para que ablande mejor. O lo dejo un rato en agua y se lo va a ir suavizando, ¿verdad? Cuando esté así, yo voy a montar todito y regreso con ustedes, ¿ok? Bueno, mi hermano, por aquí tengo un poquito de agua. Está media tibia, no está caliente, sí. Y voy a poner a remojar lo que son mi tamarindo, ¿ok? Ahí yo lo voy a dejar un ratito lo que se... remojándolo ahí en agua. Lo tapamos, ¿verdad? Y lo dejamos ahí por lo menos media hora y regresamos ahorita. Bueno, mis amores, después de casi dos horas, aquí, ¿verdad? Tenemos los tamarindos. Y como pueden ver, ya ya se han soltado en parte, ¿verdad? Estos pelitos se los sacamos. Son las raícitas esas. Y otra cosa con el teledol, ¿verdad? O simplemente al estilo Yvon Sibirin, bien bórico al fin. Y con la mano súper de limpia. Mira, yo estoy sacando estos pelitos. Se le van a hacer las pepitas. Pero, mira, yo... Mucha gente que sí se ponen los guantes. No, porque esto es para mi casa. Pero si ustedes trabajan en un restaurante, lógicamente, ¿verdad? Se le van a poner los guantes. Mira, ahí se le salen todos esos pelitos. Se le van, ¿verdad? Saliendo. Pero, les voy a decir que es lo que hace Yvon. Bueno, con la mano súper de limpia. Yvon viene. Y saca lo que es la pepita esta. ¿Ok? La pepita la echa al lado. Y fácil. Vamos a sacar la pepita. Esta pepita lo que tiene en patio, ¿verdad? Pues siembran esta pepita. La pepita sale bien con mucha facilidad de esta forma. No tiene que pasar mucho trabajo. Y sacamos todas las pepitas. Porque no me gusta meterlo en nuestras pepas. Porque muchas veces, ¿verdad? Se ponen... También como que se parten. No. No me gusta. Yo qué hago es que hago esto. Y yo lo hago como hacía mi abuela. Como mi abuela lo hacía así. Yo le enseño las cosas como me la enseñó mi abuela. Mi abuela siempre dice las manos bien limpias. No prendas. Porque en la prenda siempre la... Lo que es la... La soltija, ¿verdad? Se queda sucio muchas veces, ¿verdad? Y cuando usted va a poner sus manos. Siempre es recomendable quitarse las prendas. ¿Ok? Y esto es lo que yo hago. Yo hago esto. Miren. Entonces, pues... Hacemos nuestro juguito. Este jugu queda de show. De verdad se lo digo. Esa pepita yo la voy a tirar en el patio. Yo sé que no van a crecer porque aquí... Con el frío me imagino que no iban a crecer estos árboles. Pues esto crece por un árbol grande. Miren. O simplemente, ¿verdad? Hacemos esto. Y como esto lo vamos a colar... Pues... Vamos a colar para sacar las pepitas. Y se hace el limber de eso también. Delicioso. Yo lo paso con un colador y le saco las pepitas. Yo creo que es más fácil así. A mí me ponen a hacer eso todo cuando era chiquita. ¿Verdad? Que cuando uno es chiquita, uno se molesta. Que la abuela le decía a uno... Mamita, ven aquí. Dale. Saca las pepitas. Y uno... Como sea que es Karina. Karina, love you. Miren, mi nieta. Cuando era chiquita. Yo recuerdo una vez... Yo le metí un tortazo a Karina. Porque la mandé a hacer la... Y miren. Y le metí un tortazo y más nunca me hizo eso. Pero hacía así. Karina. Pero yo le digo que Karina esa es la... La reina de la casa. Digo que es la también. Que es la otra muy acelosa. Pero que Karina era especial. Digo, era no. Es especial. Esa Karina... Miren, uno se goza con Karina. Karina es de la que está encima de uno dándole besos y... Y la madre dice... ¡Sí, soya! ¡Sí, soya! Ay, Dios mío. Yo iba para allá. Y a veces me decía que me iba a dar un beso y... Y me daba un lápiz con el... Y yo me enfoje. ¡Ay, na! Ay, Dios mío. Pues miren, mis amores. ¿Ves? Ahora yo lo paso por el colador. ¿Verdad? Y... Saco las pepitas. Porque es más fácil la mía. Así. Ya. Ya terminamos. Ahora me lavo las manos. Y con el... Con el tenedor, ¿verdad? Terminamos de remover. No la va a sacar... Solamente va a sacar lo que son... Esto no se lo va a sacar. O sea, esto no. Solamente lo que son las pepas. ¿Ok? Porque los demás, eso lo vamos a... Después de que les llegamos a las pepitas, vamos a ponerlo en el blender. Bueno, déjame lavar mis manos. ¿Ok? Vengo. ¿Qué? Ya, Dios. Ok. Ya está aquí. Ahora vamos a... Mire, esto quedó como si fuera... Ahora vamos a sacar todo esto. Vamos a colar esto, ¿ok? Bueno, yo tengo este que es un... Para sacar cuando estoy fríendo, ¿verdad? Y esto va a aguantar muy bien. Yo creo que mucho mejor que este. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a poner aquí. Aquí. Y como pueden ver, con el tenedor, ¿verdad? Vamos a ir, mire, sacando, ¿verdad? Ahí está. Mire, esto es mucho, mucho más... Yo diría que es mucho mejor... Ahí. En una pepita, pero no le importa. Entonces, eso... Esto... Esto... Si lo vamos a echar aquí. ¿Ok? Con cuidado de que no se vaya una pepa. Entonces, yo voy a terminar de hacer esto y regresamos para hacer nuestro rico juguito de tamarindo a estilo Puerto Rico, la isla del encanto. Mire, está la pepa aquí. Por eso siempre es mejor dar una semilla y no dar un fruto, porque con una semilla usted tiene muchos frutos. Así que... Así que... Vamos a hacer nuestro juguito. Bueno, mis amores, aquí puse la pepita, ¿verdad? Y ahora le movemos, ¿verdad? Puedes poner su mano si quieres o si no, usa un tenedor, ¿verdad? Ya yo ya usé mi mano para... Yo le puse un poquito de agua, de una botella de agua, le puse la mitad, ¿ok? Entonces, vamos a sacar, porque ya tenemos aquí lo que es la pulpa completa. Esto no tiene... Esto, solamente el poquito de agua que le habíamos puesto, ¿verdad? Esta es la pulpa completa. Entonces, ahora sí, se movemos muy bien para terminar, ¿verdad? Y ahora sí voy a usar lo que es este, ¿ok? No voy a usar el grande porque ahora sí se me va y... ¿verdad? Entonces ahora ponemos todo esto aquí. Y ahora sí, esto va a la basura. Ahora sí. Miren. Esta es la forma que yo lo hago, ¿verdad? Cada cual tiene una forma diferente, ¿verdad? Entonces, mire aquí. Mire que sencillo. Le damos un toquecito ahí. Un toquecito aquí. Y ya. Mire que sencillo. Entonces, esto. Esto lo podemos frizar en bolsita o algo, ¿verdad? Que no se rompa ahí el freezer. Y usted va a tener... Siempre vamos a... Yo no tiene unos pedacitos que le había echado, pero yo se los voy a dejar a sí mismo. No tiene pepita lo que tiene, o tiene un ají. Tienen que verificar, ¿verdad? Que no tenga pepita. Lo podemos colar también. Vamos a colar este. Vamos a colar este también. Ok. Vamos a pasar por el colador este. Por si acaso tiene... Yo lo pensaba pasar por el blender. Pero, miren. Tienen algunas. ¿Verdad? Este sí lo colamos. Este sí lo podemos poner directamente al freezer. O podemos, ¿verdad? Hacer nuestro jugo. Vamos a poner con una cuchara. Más fácil, ¿verdad? Que con un tenedor. Ahí está. Se le habían colado tres pepitas por ahí. Pero eso tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que no tenga pepitas y saca las pepitas. Se le habían ido dos o tres pepitas por ahí. Ahí está. Esto le podemos poner un juguito de agua. Lo que hacemos con esto es... Que yo pongo... Esto aquí otra vez. Oye, hago el divirín. Qué desastre para hacer un juguito. Bueno. Así que yo hago un juguito. Con estos desastres. Así mismo. Bien boricua yo. Ahora, ¿ves? Con un poquito de agua. Lo que hacemos es que limpiamos, ¿verdad? Nuestro contencito aquí. Y le pusimos ya. Ahí está. Esto para la basura. ¿Ok? Miren. Limpiamos bien lo que es completo. Ahora sí tenemos, ¿verdad? Lo que es. Y esto está... Esto hay que echarle más agua, ¿ok? Pero vuelvo y le digo. Esto lo pone en el freezer. Siempre tiene el juguito fresco. Pero si lo va a hacer ahora mismo, pues, ustedes... Le puede echar azúcar. Vamos a probarlo. A ver, mamá. Qué agro. Ay, qué agro. Bueno. Yo con el agua es que yo lo hago esto. Y lo voy a poner en bolsitas al freezer. Bueno, mis amores. Por aquí tengo el jugo de tamarindo. O sea, recuerdan, ¿verdad? Que yo le dije ponerlo en una... Podría poner bolsas en el freezer, ¿verdad? Y así siempre iba a tener el jugueta batiendo fresco. Aquí está. Y tengo agua. Tengo un vaso. Tengo azúcar. Y por aquí tengo hielo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner... Depende, ¿verdad? Como usted quiera, su jugo de tamarindo se lo quiere fuerte, se lo quiere menos fuerte, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Usted echa tamarindo. Pone agua. Pone azúcar. Ni más o menos, porque esto lleva bastante azúcar. Y si usted ve que le falta azúcar, pues usted le pone azúcar, ¿ok? Vamos a medirlo bien por aquí. Vamos a ver. Así está. Es súper lindo. ¿Ya ve? Ay, qué rico. Recuerden que el azúcar les depende, ¿verdad? Ya lo que usted... Yo le he echado un poquito más de tamarindo. Este jugo es para Eric. Y usted sabe que Eric va a ser el que va a probar, ¿verdad? De nuestro juguito de tamarindo. Así que, mire, eso es bien facilito. Se le echa su hielito para que se enfríe más. El agua ya está fría. Y si usted no guarda un tamarindo, yo hubiese puesto un tamarindo era de adorno. Oh, my God. Delicioso. Así que voy a llamar a Eric para que pruebe el jugo de tamarindo. Bueno, mis amores, mire, yo adorné este juguito. Y es una jugua. Usted puede creer eso. Como no tiene tamarindo, le puse ese juguito. Por lo menos se ve en el macho. Es una skin. Así que vamos a ver qué dice Eric de este jugo delicioso. Bueno, Eric está probando el tamarindo. Y le puse una ojita. Mira, no tenía tamarindo, pero le puse una ojita. ¿Cómo quedó? Fresh. Excelente. So good. Así que, mis amores, hagan ese juguito. Que después de la comidita está excelente para una rica comida como la que nos estamos comiendo ahora. Mira mi plato. Ay, qué delicioso. Así que nos vemos y hasta la próxima, crew. Nos vemos. Bye. Ahí está con el juguito. El juguito dice que está increíblemente delicioso. Le encantó el juguito de tamarindo. Miren, hagan ese juguito. Es refrescante. Está bueno para el summertime, ¿verdad? Anytime. Delicious. Delicious. Así que, mis amores, no es agrio, no es dulce. Es bueno. Mira, tengo a Gina que nos va a mandar un saludito. Gina. Ajá. Saluda a la suscriptora. Saludos a toda la suscriptora. Síguese suscribiéndose para Yvonne Chinea. Ajá. Mira, Gina. Gina me acompañó desde que empecé los espaguetis hasta que me los comían, Gina. Síguese. Rico. Fuera, rico. Rico, 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 rico. Pero... Imagínate, ¿no? Si va a comer un chinea, ¿quién más? Mira, ella estuvo aquí desde que yo empecé a cocinar hasta que Erick comió. Erick se comió toda la comida. Se tomó todo el juguito. Mire, 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 mire. Mire, mire, mire cómo ya te dejó este platito. Mire, 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 mire. Yo estoy sintiendo todo el mundo que te saborea, Erick. Ay, Dios mío, y aquí tengo la llena. Erick se saborea lo espagueti que tú estás haciendo, ¿no? Y hoy no vino Yeye, pero yo le voy a mandar su comidita. Ya usted sabe. Así que, mis amores, yo los voy a dejar porque voy a editar. Así que, mis amores, entonces, no olvides suscribirte si eres nuevo. Mire, estas cositas así pasan en mi casa. Mi amiga en la línea. Yo hablo con ella. Frego juntamente con ella. Y nos divirtimos juntas. Y en lo que yo cocino. Y yo le dije, pues, quédate ahí porque yo voy a terminar de editar este video. Y ella dijo, ok. Y yo digo, no hables, Gina, no hables. Quédate ahí. Así que, mis amores, nos vemos. Hasta la próxima. Y que Dios me los bendiga. Say bye, Gina. Bye, bye. Suscríbanse. No se olviden. No se olviden. Bye. No se olviden.